hola princes cómo están en este vídeo vamos a hablar de generalidades de bormeía sí entonces qué es bormeía de qué estamos hablando desde las contexto las contextualizó perdón un poquito el contexto es el oasis de siwa en egipto sí entonces es una danza del oasis de siwa específicamente vamos a hablar de de que es muy importante para los hombres cierto entonces vamos con eso los habitantes originales del oasis de siwa eran uno de los grupos bereberes de las tribus de sanata quienes se mezclaron con los beduinos árabes de diferentes tribus del oeste afirma fakri los bereberes eran las personas que vivían en el norte de áfrica antes de la llegada de los árabes en el siglo 7 después de cristo y del esparcimiento del islam cierto estos eran los bereberes que vivían en el norte de áfrica en la edad media el oasis era uno de los puntos más importantes de la caraba de las caravanas y en y el mercado de trata de esclavos negros estamos hablando del oasis de siwa en egipto lo que generaría una posterior mezcla de sangre local y negra sí red y fahmi en el libro en su libro de 2009 aseveran referente al oasis de siwa que el estilo de danza y atuendos usados por hombres y mujeres que lo habitan es en gran medida diferente al resto de egipto sus movimientos exhibían una energía y vitalidad única del oasis sí bueno muy bien eso con respecto al al danza de siwa actualmente las personas de siwa hablan siwi y están divididos en 11 tribus con un sheik o líder de edad en siwa realizan la llamada bormeía y es ejecutada por por los zagala o zagalín si zagala plural o zagalín perdón zagala singular zagalín plural zagal significa portador del bastón es stick better según tamalindalal hace algún tiempo tiempo los zagala trabajaban los campos cultivando dátiles y se les pagaba solo con comida a los zagala no se les permitía casarse antes de los 40 años y usualmente no tenían dinero para casarse así que se quedaban uno con el otro los zagala se quedaban por fuera del shali que es una fortaleza de cinco pisos donde la mayoría de las personas vivía y tenían la tradición de ver de ver vino de beber vino de dátil y de festejar hasta la madrugada es decir los zagala estaban fuera como de esa fortaleza vivían afuera cierto ellos trabajaban los campos no trabajan por dinero sino solo por comida no se podían casar sino hasta después de los 40 años y usualmente no tenían plata para hacer esta fortaleza shali de arcilla y sal fue inundada por una lluvia de tres días en 1926 y ahora son solo ruinas de manera que sus habitantes construyeron sus hogares en solas en zonas aledañas si bajo estas circunstancias de exclusión porque no podían vivir en el shali y de matrimonio tardío porque no se podían casarse sino hasta después de los 40 años la homosexualidad era común entre ellos explica facri en siua era permitido el matrimonio entre hombres solo fue hasta 1928 cuando el rey fuat lo prohibió pero siguió de manera clandestina hasta 1950 aproximadamente las celebraciones de los zagala podían ser familiares o religiosas se hacían tanto en la plaza de la ciudad como al interior de las casas en ella se cantaba y danzaba acompañados por la flauta la percusión y una especie de tubo de lata al interior de las casas las mujeres también danzaban pero sólo para ellas mujeres con mujeres no públicamente delante de los hombres según se afirman las fiestas de esa gala que se realizan en la noche podían tomar tornarse eróticas debido al licor en estas celebraciones los músicos generalmente se hacían en el centro como vemos acá miren los músicos en la foto están en el centro y los bailarines están alrededor en estas celebraciones los músicos generalmente se hacían en el centro o a los lados y los bailarines danzaban alrededor estos últimos podían acompañar a los primeros con el canto en el canto de acuerdo a red hay family los hombres bailaban en pequeñas formaciones circulares se movían en una hilera sencilla en dirección a las manecillas del reloj algunas veces usaban pasos de lado a lado cuando se quedaban en el puesto conservaban una posición inclinada de su espalda daban pasos rebotados y flexiones profundas de rodilla para cuclillarse y sus brazos relajados prestos aplaudir de manera rápida y alternada con gritos esto es lo que escribe bajón de faria fami en su libro acerca del bormeya sale describe que su vídeo exhibe lo siguiente cierto el grupo de zagala que ejecutaría en la bormeya acompañados del cantante se sientan en círculo para cantar aplaudir y acompañar al bailarín con instrumentos como la tabla la magruna el bailarín inmerso en su danza usa su pierna derecha como un pivote lentamente traza en el círculo en el en el suelo un círculo fuera el cual nunca fuera del cual nunca danza ni siquiera cuando hace el movimiento más característico de esa danza que consta en un balanceo de cadera acompañado de pasos a los lados él usa un pañuelo atado a su cadera como un accesorio estos últimos se colocan fajas en la cintura los bailarines y encima de las rodillas y ponían su mano en el hombro del compañero de adelante mientras inclinaba su cuerpo también hacia adelante y a medida que se acercaban más los unos a los otros se tornaba más oriótico el movimiento sí bueno de acuerdo a tamalín dalal nos narra una anécdota de su estadía en el oasis de siua sí en la que varios hombres se levantaron anudaron sus galabellas sobre sus rodillas arrastrando sus pies sobre la arena con movimientos suaves de cadera hacia adelante y hacia atrás era esa era la danza típica de los hombres de siua sin embargo tienen otra más elaborada ejecutada en grupo para la época de cosecha tradicionalmente los a gala de días pasados tocarían música y bailarían afuera del pueblo a una distancia suficiente que las mujeres no puedan escuchar por respeto bueno según la viajera tamalín dalal ahmed uno de sus acompañantes durante un viaje y quien era nativo de siua hizo una danza más extrovertida arrastrando sus pies por la arena levantando sus pies con movimientos pélvicos poniéndose de manos y rodillas haciendo lo mismo y finalmente en una posición de flexión de brazos haciendo la mímica del acto sexual a nivel de su sociedad las mujeres estamos hablando de siua de acuerdo a dalal deben pedir permiso a los hombres para salir de la casa y cuando escasamente lo hacen cubren su vestido normal con un atuendo azul a cuadros llamado tartofet que es el que vemos en la foto que se aprecia la fotografía a la derecha esta tela grande cubre desde pies a cabeza a la mujer además usan un pañuelo negro que cubre todo el rostro incluyendo los ojos cuando entran a casa en la casa se despojan del tartofet y se quedan en un vestido más ligero más ligero que puede ser un caftán los hombres usan generalmente túnicas largas y pantalones por debajo maj modreda llevó al escenario la danza de siua en una puesta en escena que incluye tanto hombres como mujeres su versión no incluye gestos sensuales se concentra en saltos y sólo marca algunos movimientos de cadera esta versión se extendió a las demás compañías folclóricas egipcias hasta el punto que cuando hablamos de danza de siua siempre se coloca como ejemplo la puesta en escena de maj modreda hoy en día así como hizo tamalín es posible ver la danza de siua que escriben los textos de los historiadores cuando hablan de los a gala pero sería en una celebración privada tal vez en uno de los tours al oasis o de la mano de compañías que en vez de imitar la versión de reda reproduzcan la tradicional así que eso es todo con respecto a borbella no olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos vídeos nuevos